Oración a Santa Filomena para consolar un corazón hecho pedazos. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Comenzamos. Esta oración es una maravilla celestial para sanar todo corazón quebrantado. Lo dirigiremos a la niña Santa Filomena cuando todavía era una niña recién nacida y estaba en su cuna. Alcanzaréis pues consuelo verdadero. Dice así. Cuánto es a este barco que a la deriva se va por la gloria que trajiste a este mundo terrenal. Dame fuerzas y coraje como tú para luchar. No me abandones princesa de aquel reino sin igual. Tú nacida de unos padres de gran prestigio real. Con tus labios infantiles háblame presta verdad y serena el sufrimiento de este corazón sin paz. Clara y dulce Filomena, en tu cunita real, dame pura al fin la estrella que me pueda consolar. En el nombre del Gran Padre y de la Madre Virginal y del Hijo Sacrosanto te doy gracias en tu altar. Gracias por ver. Gracias por divulgar. Salve Filomena, virgen y mártir, llena de gracia divina desde la cuna.